¡Excelente los chicos de la Academia Obero Bansi! ¡Y seguimos! ¡Vamos! ¡Palma, palma, palma! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Os recibimos con un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver... Gracias por ver el video. A ver... Gracias por ver el video. A ver... ¡A ver... A ver... ¿Le gustan las termas? ¿Ven a venir una tercera vez? Sí, sí, tímido, así. ¿Van a volver a las termas otra vez? ¡Sí! Muchísimas gracias por elegir la tercera vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A ver...